Me informo que esta protesta inició a las seis y treinta de la mañana en el sector de la calle 16, donde un grupo de microempresarios de la ciudad de Colón realizaron el cierre de un carril, esto hacia la entrada de la ciudad, señalan que están cansados de la falta de respuesta por parte de las autoridades. Siete meses esperando una indemnización, esto debido a las afectaciones que ha dejado el proyecto de renovación urbana a sus negocios. De ahí ellos se han trasladado en una marcha donde han realizado piqueteos como en el Palacio Municipal del Distrito de Colón, exigiendo respuestas por parte del alcalde del Distrito de Colón, Federico Policani, ante su situación. Vamos a escuchar parte de lo que señalará uno de los goceos de este grupo de microempresarios de la ciudad de Colón, que señalan que tiene siete meses de esperar con el tema de estas indemnizaciones. Porque sinceramente el gobierno no ha dado respuesta de ninguna clase, y no ha pasado mareando y mareando, y no ha visto nada concreto, ni una firma, no, nada, nada, nada. Se siente usted burlado por parte de la autoridad. Sentimos burlaje como dicen nuestros compañeros, y eso que es ministro, imagínate si es el presidente de la república, no vende a todo. ¿Cuántos microempresarios están esperando su indemnización? Ahora mismo hay como 150 hacia adelante, eso es lo que estamos peleando pacíficamente. Eso se trata de nuestro trabajo, como explico, nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno, simplemente exigiendole que nos respete nuestra hora de trabajo y nuestro negocio, con la cual nosotros luchamos y nos esforzamos para llevar nuestra familia hacia adelante. Un total de 150 microempresarios de la ciudad de Colón están a la espera de respuesta por parte del Ministerio de Vivienda, encargados del proyecto de renovación urbana en la provincia de Colón, donde ellos señalan que el ministro Mario Echelecu no le ha cumplido en el tema de ellos, donde muchos de ellos están esperando ser indemnizados de igual forma, reubicados. Vamos también a escuchar otro de los voceros de este grupo de microempresarios de la ciudad de Colón. No hay respuesta clara. Tenemos seis meses protestando pacíficamente porque ya lo cansamos de esto. Ya estamos cansados de una lucha. Estamos cansados de esta lucha. Así que vamos a seguir en la calle hasta que no hay respuesta clara. Hemos visto que ustedes hicieron un cierre parcial de la vía. Sus acciones van a seguir creciendo aquí en la ciudad de Colón. Sí, vamos a seguir creciendo las acciones, vamos a hacer una protesta el viernes a las 4 de la tarde por la ciudad, una caminata, vamos a protestar constantemente porque estamos cansados, queremos respuestas. Un mensaje al ministro de Chile. Primeramente, quien nos prometió 2 mil dólares, iban a ser locales comerciales frente a la terminal y en los lagos, y todavía no hemos visto respuestas. Ministro, no peguen mentiras, den respuestas claras, estamos cansados, vamos a seguir protestando, usted quiere ser presidente de la República, un presidente no puede estar dándole mentiras al pueblo. Si así empieza como ministro, ¿qué será como presidente? Dios me lo guarde. Los microempresarios de la ciudad de Colón han señalado que sus acciones van a continuar el próximo viernes, han convocado a una marcha que se va a estar registrando por la ciudad de Colón para exigir que el gobierno del presidente Juan Carlos Vallele, específicamente el Ministerio de Vivienda, cumpla con las indemnizaciones que se les tiene que dar a estos microempresarios del casco de la ciudad. Es la información que se genera desde la costa atlántica. Carlos Araúz, Nes Noticias.